Protestas y movilizaciones protagonizaron los habitantes del municipio de Sabana de Torres quienes vienen exigiéndole al gobierno municipal y a las empresas contratistas quienes encuentran en la zona la contratación de la mano de obra local así como el respeto por las medidas de bioseguridad en lugares no COVID protocolos que se estarían incumpliendo según los protestantes Entonces se moviliza porque la administración municipal está faltando a los decretos que protegen la mano de obra local está incumpliendo con las medidas de protección de bioseguridad que deben implementarse en un municipio no COVID está incumpliendo con las ayudas humanitarias que deben llegar a todas las personas del territorio En fin, la administración municipal no está cumpliendo con su deber con la comunidad y es por eso que la comunidad Hoy hicieron el llamado para que también se tenga en cuenta las ayudas humanitarias para las poblaciones vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia Y es por eso que la comunidad el día de hoy sale a marchar a exigir que cumpla que la administración municipal se haga responsable de los actos y que las acciones que son insuficientes para evitar que entre el virus al municipio se incremente, se intensifique y se pueda garantizar que Sabana de Totten continuará siendo un municipio cero COVID Los protestantes llegaron hasta la alcaldera localidad a espera de un pronunciamiento de la administración municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!